Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Mi Mundo en Tela. Soy Mari en nuestra clase en vivo. Hoy es miércoles 5 de agosto del 2020. Continuamos en los meses de pandemia. Y bueno, te doy la más cordial bienvenida. Vamos a ver quién es la primera persona que aparece y por supuesto que me verifique que me escuchan y me ven bien. ¿Será que sí estaré saliendo? Sí estoy saliendo porque me veo en mi tableta. Ahí viene Esther. Pareciera que tarda unos segundos, ¿verdad? Esther, ¿cómo estás? Lucila Arredondo. ¿Cómo estás, Lucila? ¿Cómo está Costa Rica? Elena María Orozco Sánchez. Hola, amigas. Hola para ti también, Elena. Norma Sandoval. María Amparo, ¿cómo estás? Hola, dice María Amparo. Mónica Hernández. María del Pilar C. Ana Lucía García. Olga Valdés. ¿Cómo estás, Olga? Olga. ¿Cómo está el punto de cruz, Olga? Tú eres como es que es este rayo veloz en punto de cruz. Nancy Corredor. Buenas tardes, señora Mari. Pepi, buenas noches para ti, Pepi. Abrazos y besos para cada una de estas personas hermosísimas mujeres que se están conectando conmigo. Bueno, porque ya también saben que lunes, miércoles y viernes estoy saliendo en vivo. ¿Me fui? ¿Me fui o me están viendo? Pareciera que hoy YouTube está fallando. Buenas noches. ¿Ustedes me están viendo? Si se ve y se escucha, Lucila, ¿tú me estás viendo? ¿Me sigues viendo? Desde Colombia. Déjenme ver. Vamos a ver. ¿Estás todavía aquí? O sea, ustedes sí me ven. No me veo en mi tableta. ¿Quieren ver cómo me veo en mi tableta? Se ve así en mi tableta. Se cae la señal. Bueno, pero si ustedes me dicen que sí me están viendo, me están viendo. Si se ve y se escucha. Ay, qué interesante. Bueno, déjenme cerrar aquí y volver otra vez a abrir. Estas son las cosas que pueden suceder en vivo. O sea, me dice que sí estoy. O sea, abro mi canal. Dice que ahí está el video en vivo. Vamos a darle. Pusieron una propaganda. Se ve y se escucha bien desde Barcelona. Adelina, ¿cómo estás? O Mayra del Valle. O Mayra, ¿fuiste tú la que me escribiste hace ratito? O Mayra me dice, señora Mari, ¿qué pasó? Que no hay clases. Son más de la una. No, el problema es que eran las 12. Sí, lo que pasa es que es hora centro. ¿Ok? Bueno, me estoy viendo. Esperemos que mi tableta no se vuelva a poner negro. Y si se pone en negro, bueno, voy a ciegas. Vamos a decirlo así. Bueno, bienvenidos. Vamos a empezar como debe ser. Son la 1 y 03. Hora centro de los Estados Unidos. Hay diferencia de uso horario dependiendo donde tú te encuentres en los Estados Unidos. Por ejemplo, la parte de, no sé si toda Florida. Este, pero sé que por caso, o sea, Miami, Orlando, que están más hacia el este del estado, cuando tienen hora este, nosotros estamos en hora centro. Eso quiere decir que tenemos una hora. Ellos, ustedes tienen una hora más tarde que nosotros. Eso quiere decir, Silvia, que tú eres una hora más viejita que yo. Disculpen, perdónenme, pero estoy tomando tecito porque esta mañana me di una puntada en la garganta. Y ahí está, Silvia. Este, y de verdad, ahorita uno no puede descuidarse absolutamente con ningún síntoma extraño fuera de lo normal, ¿verdad? Entonces, estoy tomándome un tecito de naranja. Le eché un toquecito de miel. Está más bueno. Y yo sé que muchos de ustedes no se están conectando para escucharme hablar así, ¿verdad? Pero, es lo que es. Es lo que es. Bueno, me conecto y hay clases tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, a esta misma hora. Si todavía no eres parte de mi comunidad, te invito a que te suscribas a ella. Somos gente buena, gente positiva. Mi canal enseña 100% todo lo que tiene que ver con patchwork y quilting. Y, bueno, tenemos una relación y amistades cercanas. Y algo que ayuda mis clases en vivo es que ustedes están viendo en caliente salir esta clase y tienen el chat por donde ustedes pueden comunicarse entre ustedes mismos, saludarse entre ustedes mismos. O, eventualmente, cuando comencemos, cuando se comienza, pues, la parte de preguntas. Entonces, allí tú puedes escribir cualquier duda o cualquier pregunta que tú tengas con respecto especialmente a lo que yo esté enseñando o principalmente de patchwork y quilting. Y esta sección de preguntas es después de la una y media. O sea, después de la una y media, las preguntas que escriban serán las que trataré de responder unos 15 minutos antes de que la clase termine. Es así como funcionan mis clases en vivo. Por el momento, mientras continuemos en pandemia, aquí continuaremos lunes, miércoles y viernes saliendo en vivo. El lunes, este lunes pasado, que fue la clase número 31, les enseñé a realizar los, como decir, los componentes necesarios para realizar esta hoja de maple que es un poquito diferente a lo que es la tradicional. Esta que está aquí arriba es básicamente la tradicional, la más popular, y esta tiene ciertos variantes que el lunes, en la primera parte de esta clase, que va a ser de dos secciones o de dos partes, el lunes les enseñé a obtener cada uno de estos componentes que embarcan o agrupan, mejor dicho, agrupan cuatro diferentes técnicas de patchwork y quilting que son muy básicas, que son, se utilizan bastante. Y bueno, si alguien está comenzando a ver esta clase hoy y no ha visto la clase del lunes o la clase número 31, bueno, este, puedes quedarte, seguir viendo la clase de hoy, pero definitivamente vas a necesitar ver la clase del lunes para que puedas anotar tus medidas y para que puedas ver todo el proceso de cómo llegué a este punto donde estoy. Como ven, terminé, armé, terminé mis cuatro bloques y armé el cojín porque definitivamente creo que para ustedes ver el cojín terminado, este, los anima más a querer hacerlo. Y la muestra que tengo, que es la que voy a armar, porque hoy les voy a enseñar a armar el bloque, a coser las diferentes piezas del bloque y llamar su atención en algunos detalles que si tú estás comenzando o te estás iniciando en este arte, quizás te van a llamar la atención, eventualmente te vas a dar cuenta y quizás en algún momento te pueden hasta inquietar. Entonces voy a tratar de aclarar y de dar estos detalles que a veces pasan como por debajo de la mesa, pero que muchas personas, este, que les gustan las cosas, detalles, este, yo estoy segura que se van a dar, o sea, se van a dar cuenta y te puede afectar y quizás hasta vas a hacer que me vas a preguntar y algo así. ¿Por qué ha pasado? Voy entonces a bajar la cámara para mi mesa de trabajo y comienza entonces la clase. No antes de recordarles que las preguntas serán, o sea, las preguntas que voy a tratar de responderles serán las que aparezcan después de la una y media, ¿ok? Si alguien necesita saber dónde comprar reglas o dónde comprar materiales o dónde comprar tela y no vives dentro de los Estados Unidos, vives en cualquier otro país, inclusive si vives aquí y no sabes y estás conectado en este momento, esta ayuda que es la mejor que hay, solo funciona cuando estoy saliendo en vivo, cuando la clase está en tiempo real. Una vez que ya el video está en diferido, por supuesto, el chat no está funcionando. Entonces, la mejor oportunidad que tienes y la mejor herramienta que tú tienes para averiguar dónde puedes conseguir lo que sea de patchwork y quilting, donde tú vives, es en este chat en vivo. Entonces, tú puedes, mientras que yo voy dando la clase, tú puedes preguntar qué es, dónde puedes conseguir esto, dónde tú vives y si hay alguien que vive cerca o en el mismo país, estoy 100% segura que te va a responder y tiene la información correcta, cosa que quizás yo no tenga ni idea, ¿ok? Entonces, vamos a bajar la cámara y les hago el, ¿cómo decir?, el recordatorio de lo que aprendimos el lunes. Déjenme aprovechar que bajé. Voy a tomarme un sorbito de té. Déjenme quitarme el micrófono para que no escuchen mucho. Porque quedó rico. Ay, me está doliendo mi garganta. Uy, esto está, está demasiado. Le chegué un toquecito de miel. Señores, quedó demasiado bueno. Ok, voy a acercar la cámara para que puedan ver. Bueno, básicamente, el bloque, tú, como vamos a ponerlo para acá, para acá, aquí, ok. El bloque, no importa en el orden que tú comiences a colocar los componentes. Lo importante es que obtengas este dibujo. Porque yo pudiera montarlo así, pudiera montarlo así, pudiera armarlo así o así, ¿ok? Porque eso no es, no es indispensable necesariamente que lo armen exactamente así. Lo que sí es que el orden de las piezas siempre van a ir en el mismo lugar. Entonces, el lunes les enseñé la técnica de voltear, o sea, coser, voltear y voltear. Y básicamente, el tallo de la hoja está hecha con esa técnica. Y también, el resto de las puntas de la hoja. Les recuerdo, este bloque se llama, es el bloque de la hoja de maple. Y por supuesto, tú puedes realizar un edredón. Puedes hacer tu camino de mesa o de cama más grande solamente con este bloque. O lo puedes variar como en el caso del camino de mesa que tengo en mi pared de diseño. Ok, entonces, vimos el lunes a unir las tiras, técnica de tiras, unir tiras. Inclusive, con solamente unir tiras, tú también puedes hacer un tope. También les recordé y les enseñé nuevamente a hacer lo que yo llamo medios triángulos. Y las puntas o las hojas también las hicimos con la técnica de coser y luego voltear. Ok, entonces, en el orden en que van a colocar cada uno de los componentes, es así como ustedes están viendo aquí. Y les recomiendo que si tienen en su teléfono o en su computadora o en su tableta, pueden sacar una captura de pantalla, este es el mejor momento. Luego, todos los bloques, todos los bloques de la hoja los van a hacer en este mismo orden. Todos. Aunque en el camino de mesa, una hoja está como viendo hacia allá, otra viene viendo hacia abajo, otra está como torcida y esta última está en esta dirección. No importa en la dirección que tú los pongas, los cuatro bloques, porque mi camino de mesa lleva cuatro bloques de esto. No importa en qué dirección luego tú vayas a estar colocando la hoja, todas las hojas, todos los bloques van en el mismo orden. Ok, todos los bloques van en el mismo orden. Que hace que se vea como en movimiento, que luego tú vas a jugar con la dirección hacia donde tú quieras colocar la hoja. Les recuerdo, todas las medidas que les di son en pulgadas y el ancho de costura que vamos a estar realizando para unir este bloque también es un cuarto de pulgada. Luego que ordenen y organizen todos sus componentes en este momento, todos deben estar listos. Ok, lo otro es que tú decidirás qué color va, cómo vas a ir combinando tus diferentes dúos de tira. Señora Maris, ¿esta hoja se puede hacer que en vez de colocarle dos tiras pudiera ser una sola tira? Sí lo puedes hacer, no hay problema. Inclusive esta tira aquí gruesa sería un color, esta otro color, otro color. Lo bonito y lo simpático de este bloque en particular es la variedad de las telas que se pueden utilizar y que definitivamente le da una alegría diferente al bloque. No es tan plano, no es tan simple, es más vistoso. Luego, para comenzar a unirlo, si ustedes se dan cuenta, primero que nada, en especial a las personas que están comenzando, cuando uno tiene los bloques en este estado o en este paso en particular, todas estas piezas tienen tamaño, no es el tamaño final, ok, porque todavía necesitamos unir cada una de estas piezas y vamos a estar perdiendo de cada una de estas piezas, vamos a perder un cuarto de pulgada, que no es otra cosa que el ancho y de la costura, que eso va a estar abajo. Lo otro, si tú colocas todos los componentes alineados, tú vas a anotar lo siguiente, ok. Por ejemplo, supongamos que, ah, yo voy a armar el bloque para ver cómo se ve y entonces tú haces esto y de repente te vas a conseguir con que hay una diferencia aquí, con que hay una diferencia aquí y esto era a lo que yo me refería, déjenme ponerlo aquí, fíjense, ya va, aquí, ok. Hay una diferencia, ustedes ven aquí, o sea, este componente que está aquí es de este tamaño, que no es otra cosa que 6 y medio, porque recuerdan, esta pieza va a medir 6 y medio por 3 y medio y si ustedes alinean todas las piezas, se van a dar cuenta que este cuadrado que está aquí queda más largo aquí, ok. O, por ejemplo, ustedes colocan esta, esta y estas dos y van a anotar que, ay, pero esta pieza es más corta que esta. ¿Qué hice mal? Esa es la primera pregunta. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no todas las piezas encajan? Porque todas las piezas deben encajar y ser del mismo tamaño. No en este momento, ok. ¿Por qué? Porque debemos unirlas todas en la dirección que sea necesario y una vez que comencemos a perder ese un cuarto de pulgada de costura, luego, tanto este, como decir, aquí esta es la primera fila y esta es la segunda fila. Y una vez que unamos aquí, fíjense, en la segunda fila nada más vamos a tener esta costura aquí. En la primera necesitamos, o vamos a tener una costura aquí y vamos a tener otra costura aquí. Y cuando nosotros unamos estas tres piezas que están aquí, las tres piezas deberán ser el mismo tamaño de la segunda fila una vez que también unamos estas dos piezas. Y el mismo principio ocurre para la primera fila y estos dos componentes que tenemos aquí, que es el cuadrado de tres y medio. Recuerden, les dije que iban a necesitar cuatro cuadrados de tres y medio. Tres hacen las puntas de las hojas y el cuarto lo íbamos a dejar quietecito y tranquilito porque va entero aquí en esta punta. Entonces, y si uno pone estos dos así pegaditos uno al lado de otro, estos dos en este momento son más largos que esta pieza que tenemos aquí. Y es así como debe ser porque cuando unamos estos dos componentes, entonces van a ser del mismo tamaño de estos dos que tenemos aquí. Y la manera como vamos a ir a la máquina y vamos a comenzar a armar este bloque que consta de uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis componentes es la siguiente. Vamos a unir esta, déjenme mejor empezar por la primera fila. Para poder unir, podemos unir este con este porque ya están del mismo tamaño, pero para poder agregar esta otra parte necesitamos primero coser estos dos para entonces formar este rectángulo aquí que será del mismo tamaño de este rectángulo y de este rectángulo. Y luego de la segunda fila necesitamos unir el tallo a esta parte de la hoja, ¿ok? Y luego que cosamos esta, ya por supuesto la segunda fila va a estar lista. Primero, antes de armar la primera, necesito coser estos dos primeros y luego que estos dos estén listos, entonces puedo unir este con este y luego estos dos que ya van a estar unidos, terminar unirlos con este. Espero que tenga sentido lo que les estoy diciendo porque déjenme que necesito prender para poder escuchar cuando suene nada más estoy moviendo las cosas para ponerlos, como decir, detrás de mí. Déjenme soltar aquí. Y aquí van a coser conmigo. Vamos a acercarlo un poquito más. Les recuerdo que si alguien tiene alguna pregunta vas a poder hacerla o si necesitas que yo te la responda después de la una y media podrás escribirla con letra mayúscula. Por favor, en el chat. Aquí tengo mi portabloque con mis piezas. Como les dije, vamos a empezar mejor por la primera. Vamos a empezar por estos dos. ¿Qué van a hacer? Derecho con derecho. Por supuesto, si quieres, puedes ayudarte y colocas un alfiler así. Tengo mi pedazo. Mi cuadro, dos cuadrados. Dos cuadrados que el viernes les enseño para que los estoy uniendo. Voy a dejar esta parte que uní allí. Y voy a agarrar los dos verticales y les recomiendo que siempre estén verificando que las puntas volteadas o los triángulos de fondo estén hacia la misma dirección y deben estar buscando hacia arriba y a la derecha y van a colocar derecho con derecho. Y quizás alguien está notando que él... Y fíjense que estas dos piezas deben ser del mismo tamaño. Están notando que no estoy utilizando el mismo fondo que utilicé en el camino de mesa y en el cojín porque se me terminó con los kits. Entonces, y les voy a enseñar algo curioso en el cojín. ¿Me recuerdan? A ver, sí, que no se me olvide. Y antes de... No voy a sacar ninguna pieza ni voy a cortar sino que de una vez voy a coser la segunda fila. ¿Ok? Y nuevamente, presten atención porque este triángulo, esta punta doblada o esta punta de la hoja el fondo va buscando hacia abajo y hacia la izquierda. No lo vayan a hacer así. Tienen que ponerlo así. Derecho con derecho. Derecho con derecho. Alineamos. Y otra vez, si quieres, puedes colocar... Inclusive pudieran colocar hasta dos alfileres. Uno aquí y otro aquí. Y cosemos. Estoy cosiendo con mi pie de un cuarto de pulgada. En mi máquina Yanomi MC 9450. Voy a ponerlos en orden. De todas maneras, no se me van a confundir porque son dos componentes completamente diferentes. Y vamos a colocar este aquí. Y este, que es el que tiene el cuadrado y el medio triángulo, van a mandar la costura hacia el cuadrado. ¿Ok? Van a mandarla hacia allá porque hacia donde menos fricción tiene la tela. Y algo que es sumamente importante. Cada vez que cosamos triángulos, cualquier sea su ángulo, y luego de unirlo a algo, fíjense. Este que está aquí llega punta con punta. Aquí. ¿Están viendo? Punta, la punta de la tela de color con la punta de la tela de fondo. Exactamente en la esquinita, ¿verdad? Pero una vez que uno lo une a otra pieza, automáticamente ya esta punta aquí no va a llegar otra vez aquí, aquí, afuera, sino que vamos a obtener esto que ustedes están viendo aquí. ¿Están viendo? Esto que está aquí. Este pedazo, esta tela que está aquí. Este espacio que está aquí. Y la punta no va a estar al borde de los dos componentes, sino que está más adentro. Y la distancia de la punta hacia el borde debe ser más o menos lo más exacto a un cuarto pulgada de distancia. Y es esa diferencia o esta distancia que tenemos aquí lejos de la punta no es otra cosa que la costura. Cosa que cuando cosamos esto a donde sea que lo vayamos a añadir no perdamos la punta del triángulo. Si cada vez que tú haces tus medios triángulos tú pierdes las puntas es porque quizás la manera como estás recortando tus medios triángulos no es la correcta. Y básicamente esa es la razón porque no cortaste como debe ser o quizás las dos piezas no son del mismo tamaño. Entonces volvemos otra vez para seguridad. Volvemos a colocar la pieza en la posición que va o en la dirección que va. y este estas dos partes vamos a mandarla hacia la derecha. y como les estaba diciendo cada vez que nosotros cosemos medios triángulos o puntas automáticamente debe aparecer el un cuarto de pulgada. y aquí no aquí no porque ya esto está unido allí. Esta sí porque todavía no tiene otra pieza al lado. Y volvemos otra vez y lo colocamos en la dirección correcta. No me canso de decirles siempre mantengan la dirección y estos portabloques son ideales para no confundirnos. Nos ayuda a que no nos confundamos. Ahora voy a añadir dos cuadritos de lo que estoy haciendo para que me sirvan de arañita. Y aquí vamos a mandar la costura hacia las tiras. Ok. Y básicamente tenemos esta. Ya la segunda fila está lista. La primera me falta hacer una costura que es unir el medio triángulo con el cuadrado al resto de la hoja y tomamos los dos componentes derecho con derecho. Otra vez verifiquen triángulos superior buscando hacia arriba hacia la derecha y el medio triángulo del color también como buscando hacia esa misma dirección. Luego por supuesto si tú un cuarto de costura fue lo más preciso y por supuesto todas tus piezas tú las cortaste como debe ser a la medida que les dije el lunes permiso cuando tú unas estos dos automáticamente vas a obtener la misma medida que no es otra que seis pulgadas y media ok entonces este componente aquí va a medir tres pulgadas y media en esta dirección y seis pulgadas y media en esta dirección van a colocar derecho con derecho y cuando ustedes alineen fíjense aquí está aquí está aquí está y ahora para allá están viendo y pueden ayudarse con uno y dos si cuando tú haces esto tus piezas no coinciden tienes que revisar el un cuarto de pulgada que tan ancho lo estás haciendo porque a veces lo hacemos muy gordito a veces lo hacemos muy flaquito y también revisar si cortaste las piezas al tamaño preciso y exacto y esas piezas y esas medidas están en la clase del lunes y antes de llegar a la aguja retiro el alfiler y les repito estoy cosiendo a un cuarto de pulgada ya este está listo este también está listo déjenme agarrar uno de estos ahora voy a coser oscuro con gris quizás más de una persona siento que ajá se enredó el hilo aquí arriba estaba sintiendo como que la costura estaba tensa ok este que está aquí lo vamos a poner vamos a decir otra vez en su posición están viendo y este lo van a mandar esta costura la pueden mandar hacia dentro y recuerdan que esta la mandamos para allá y en este momento una vez que unan cada o sea formen las dos filas pueden aplicarle calor aplicarle calor significa no es planchar no es planchar sino simplemente como asentar para terminar de abrir todas las costuras y por supuesto luego de unir los tres componentes de la primera fila y unir los dos de la segunda la prueba final es que estos dos estas dos filas coincidan aquí o sea en pocas palabras que sean del mismo largo y ese largo deberá ser de nueve pulgadas y media desde aquí desde aquí hasta aquí ok nueve pulgadas y media y esta costura la van a mandar hacia acá y esta la van a mandar hacia allá cosa de que cuando pongan derecho con derecho para terminar de armar el bloque una costura esté a la derecha otra esté a la izquierda y entonces aquí precisamente se aniden se aniden esto es lo que significa ups que se aniden si una se a la derecha otra se a la izquierda y cuando ustedes aniden aquí entonces aquí también deberá coincidir o sea estar alineado y les repito si cuando haces bloques tienes te sucede pues que los bloques te quedan diferentes tamaños o que los componentes no no te quedan exacto del mismo tamaño tienes que revisar la constancia de tu un cuarto de pulgada de costura que hayas cortado bien las diferentes piezas a veces hay muchas personas que no le hacen mucho caso a cortar las piezas pero si de repente no cortaste completamente derecho o te faltó un pedacito de tela o algo así normalmente lo poquitico que puede ser de una sola pieza va sumando ese error y cuando llegas al final entonces ya quizás el error se convierte en un cuarto de pulgada a veces puede ser hasta más grande la diferencia de tamaño entonces es bueno prestar atención y en ese sentido las reglas ayudan a que nuestros cortes sean un poquito más exactos y más precisos más sin embargo si cuando estás cortando la regla se te mueve entonces ya quizás esa pieza no es exactamente el tamaño que necesitabas que fuera y por supuesto el ancho de costura y yo me imagino que las personas que hacen patchwork en centímetros tienen que tener la misma constancia sea el ancho en centímetros que tú estés acostumbrado a hacer tu costura tienes que ser constante porque repito el patchwork es como un rombo de cabeza déjenme coser otro ve esta segunda combinación es la tela oscura con el gris y quizás ya más de una persona identifica esta colección y estuve haciendo unos proyectos con ella en julio se llama Scarlett de Scarlett Christmas y luego por supuesto y por haber mandado una costura a la derecha otra a la izquierda y tratar de anidar toda la fila uno con la fila dos podemos obtener exactamente esta maravilla de punto ahí y si no queda exactamente allí también no importa no importa porque a la larga cuando todo esté unido este no va o sea esos detallitos a ver déjenme ponerme para mi mesa de trabajo otra vez y aquí les tenía las reglas que estuvimos utilizando el lunes sé que muchas personas siempre preguntan y quieren saber utilice o pueden utilizar por ejemplo este tipo de reglas te van a ayudar a que tu trabajo sea un poquito más preciso una regla cuadrada la reglita que marca el un cuarto de pulgada utilice las block que son ideales para los medios triángulos una regla normal recta también te sirve y la prueba final por supuesto luego de terminarlo van a aplicarle calor yo no diría plancharlo yo digo calor aplicarle calor asentarlo y nuevamente sumamente importante vamos a ponerlo de este lado para que puedan ver no vamos a poner algo cuando necesito oscuro no tengo oscuro vamos a poner esto a ver aquí exacto si ok ahí si ven ustedes ven esta distancia aquí y esta distancia aquí pareciera que hice mal porque esta punta de mi triángulo no está como esta que está aquí porque esta punta de mi triángulo no está exactamente fíjense como esta aquí está justo y llega a la unión como decir en el propio cruce verdad porque esta no la tengo así que hice mal no no has hecho nada malo es necesario que tengas que la punta esté más abajo del borde si tu punta está al ras del borde cuando tú termines con este borde y lo unas a cualquier otra pieza tú vas a cortar las puntas de tus triángulos entonces tú necesitas que luego que agregues y formes el bloque la punta que todavía está expuesta porque este borde de este lado todavía está expuesto esta punta de este triángulo tiene que estar un cuarto de pulgada más abajo del borde todas las puntas cada vez que trabajamos punta tiene que aparecer esta cantidad de tela aquí si no tienes esa cantidad de tela entonces simplemente cuando tú termines de armar lo que estés haciendo las puntas te van a quedar así o sea en pocas palabras vas a cortar las puntas y fíjense que esta distancia aquí aparece aquí aparece aquí aparece aquí aparece aquí ok perfecto y al final este bloque debe medir 9 pulgadas y media por 9 pulgadas y media por 9 pulgadas y media y esta regla que yo tengo aquí es de 9 pulgadas y media por 9 pulgadas y media y mi bloque me quedó bastante bastante exacto poquito por allá ha salido pero creo que está bastante bien perfecto perfecto y lo último que les voy a enseñar de este proyecto es para el camino de mesa o un camino de cama por supuesto un camino de cama quizás tienes que agregarle otra fila para que sea un poquito más ancho y por supuesto más bloques para que sea más largo pero este tamaño en particular que queda de 36 pulgadas de largo por 18 pulgadas y medio de ancho lleva 4 bloques y como les dije todos los bloques los van a hacer exactamente que lindo se ve ¿verdad? todos los bloques los van a hacer exactamente en el mismo orden y luego lo que van a hacer es jugar con la posición o la dirección de la hoja como tú quieras ¿quieres hacerlos todos hacia una misma dirección? está bien ¿quieres hacerlo un lado? por ejemplo hay muchas personas y hay proyectos completos que un cuarto del edredón van como decir así el otro cuarto va así y como que se encuentran todas las hojas en el centro en fin esta va así y esta otra la puse así ¿ok? y aparte de cuatro bloques repito de nueve pulgadas y media por nueve pulgadas y media vas a necesitar cuatro cuadrados de nueve pulgadas y media por nueve pulgadas y media de alguna de las telas vistosas o con dibujos más grandes para rellenar y completar el camino de mesa y llevo tres tiras del ancho de la tela de dos pulgadas y un cuarto para el ribete y unos 19 19 20 pulgadas por el ancho de la tela para el reverso para el cojín estamos en la etapa de las preguntas oyeron si alguien se está conectando tarde y tiene alguna duda puedes escribir tu pregunta en el chat y dentro unos 7 minutos no 2 minutos estaré comenzaré 2, 3, 5 minutos ay lo que sea me duele mi garganta yo sé yo sé más de uno está diciendo señora Mari por favor no se vaya a enfermar no yo no me quiero enfermar ay hemos sabido de tantos casos en fin para el cojín que no me dio tiempo voy a publicar una foto en mis páginas de Facebook Instagram y también la voy a poner aquí en un post lo que llaman una publicación en YouTube para que vean cómo se ve el acolchado del cojín por el reverso por el forro interno lo van a poder apreciar mejor aquí en medio pueden apreciar la calabaza fue acolchado manos libres acolchado libre y para el cojín lo que hice fue una va en esta dirección la otra va bajando esta va acá y esta va para acá como las agujas del reloj y por supuesto luego de organizarlas de esta manera tú puedes ponerle todas las hojas hacia la misma dirección puedes jugar con las diferentes tienes mínimo cuatro diferentes diseños para armar tu cojín porque tienes cuatro bloques puedes jugar con ellos puedes ponerlo hacia el centro puedes poner todos los tallos hacia el centro no me gustó mucho porque entonces salía como una X oscura que eran los tallos en el medio pero como todo es cuestión de gusto antes de después que hagas tus cuatro bloques y fíjense el camino de mesa lleva cuatro bloques más los cuatro bloques de tela y el cojín lleva solamente cuatro bloques de la hoja ok el tamaño del cojín quedó de 18 pulgadas y media por 18 pulgadas y media aquí está el reverso y como ya es costumbre acabo mis cojines con el cierre escondido y para el ribete que es el mismo color marrón oscuro de esta colección necesité dos tiras para el cojín y tres tiras para el camino de mesa para las personas que están comprando el kit te voy a recomendar que armes todo o sea bien sea que estés comprando los cojines o nada más el camino si estás comprando nada más una de las dos cosas este consejo no te va a servir porque es una sola cosa pero si estás comprando el conjunto cuando recibas y ya vayas a la etapa de colocar el ribete une todas las tiras ok en tu kit tú vas a recibir tres tiras para el camino de mesa y dos tiras por cada kit de cojín entonces unes todas las tiras únelas todas y luego entonces lo comienzas y lo aplicas y te va a servir para que cuando tú termines entonces en vez de tener pedacitos y pedacitos de ribete te quede el retazo en una sola en un solo pedazo por ejemplo esto fue lo que a mí me sobró porque uní tres para el camino y dos para el cojín y me quedó esto entonces en vez de tener dos sobraditos prefiero tener una sola tira y a la larga esto es una tira cortada recto el ribete no va cortado al bies porque no estamos cosiendo ninguna curva esto es una tira común y corriente de dos pulgadas y un cuarto porque así es como a mí me gusta hacer mis ribetes puedes hacerlo también de dos y medio si te sientes más cómodo haciéndolo así perfecto perfecto y por supuesto ya dije pueden si ven la diferencia entre los dos estilos ¿ves? quizás alguien que no no juega mucho no juega o no le gusta mucho este efecto lo que se llama en inglés es crappy o de retazo o sea multicolores prefiera quizás más plano más sencillo cuando yo digo simple no significa más feo en lo absoluto simplemente son dos estilos diferentes de la misma cosa personalmente me me llama la atención y me gusta y mis proyectos y mis diseños definitivamente son scrappy este definitivamente definitivamente yo creo que ustedes no me han visto trabajar en dos colores nada más o o con dos telas dos diseños nada más o sea me gusta mezclar y bueno el efecto es diferente ambos son hermosos ambos son no porque yo los haya hecho sino que definitivamente no hay nada feo en patchwork definitivamente y bueno estén pendientes para la foto donde les voy a enseñar como hice mi es más vamos a déjenme enseñárselo rapidito aquí déjenme buscar una hoja porque sé que van a tener la curiosidad y ustedes saben que a mí no me cuesta nada compartir con ustedes mis mis diseños porque también esto es un diseño pero es de acolchado como comencé en el centro porque también el camino de cama el camino de cama creo que ahí pueden ver ve que tiene hojas y tiene calabaza comencé en el centro o sea del centro hacia afuera y en el centro comencé como decir aquí y hice así bajé chucu 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 dígame si no es cool no importa que no coincida que las líneas no vayan exactamente o me regrese o me regrese exactamente igual porque dígame si eso no parece una calabaza además las calabazas para nada son simétricas para nada luego estaba aquí verdad entonces como para romper un poquito el diseño hice esto y después quizás hacía otra y dependiendo de para donde fuera hice una hoja y luego estaba aquí y otra vez para hacer cada una de estas calabazas lo primero que hacía era el tronquito y es para abajo chucu 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 aquí otra vez hacia arriba hacia abajo y la calabaza y luego de aquí me iba quizás para acá hacía un acertijo o un caracol y luego aquí podía hacer una hoja quizás alguien aquí estoy y fíjense puedo empezar a hacer el tronco fue la manera como se me hizo más fácil y si quería hacerlo al revés así básicamente ese es el dibujo señora Mari las preguntas sigue señora Mari señora Mari por favor las preguntas vamos a abrir la uy se me cayeron se dieron duro ay mi tecito donde estará vamos a ver preguntas déjenme agarrar un momentico mi tecito disculpenme Daniel me está diciendo que pareciera que hay problemas con no es yo creo que no es el es youtube es la plataforma vamos a ver eh lamento muchísimo fíjense al principio de la clase a mí se me o sea me iba pues como que si ya había terminado la transmisión este no depende de nosotros no es el internet porque estaba viendo hace rato otra transmisión en vivo de otra persona y también se iba se iba si eso ha sucedido donde tú estás te pido disculpas está más allá de mi de mi de mi capacidad esperemos que cuando salga ya el video en diferido este salga la clase completa vamos a ver estamos aprendiendo verdad vamos a ver eh eh es youtube yo creo que es la plataforma youtube Lita Leitón Rodríguez señora Mari soy de Perú como tengo los materiales para cortar la tela Lita es de Perú amigas de Perú que conocen Liliana eh a ver si puedes ayudar a Lita que vive en Perú donde puede conseguir materiales Marifer profe esos alfileres que utiliza son más pequeños que los planos normales yo no me gustan los planos normales o sea yo sé que los venden eh que son especiales para patchwork y todo el cuento y todo eso yo tengo aquí te los voy a enseñar este tú dices los planos son estos de formita verdad estos que vienen en maripositas y vienen estos en mi opinión son muy gruesos estoy rompiendo eh estos son marca Clover hay los Trix también eh me gustan los que son de cabeza de vidrio y que sean delgados definitivamente si o sea los que yo uso tu pregunta es si estos son más delgados que los normales son más delgados los que definitivamente bajo ninguna circunstancia les voy a recomendar son unos amarillos gruesotes muy famosos ellos que en su momento los vendieron especiales para y que la caja son súper económicos la caja vienen un pocote en una caja son demasiado gruesos sirven si tú trabajas blue jean telas gruesas carteras esas cosas si eso sirve pero mientras más grueso es el alfiler más te distorsiona las piezas entonces mientras más delgado es el alfiler más trabaja y ayuda a tu favor María Teresa Carballo Rodríguez Mari necesito saber el precio del camino de mesa y del cojín me lo dices por mensaje como no María seguimos hablando María estábamos hablando hace ratico Marifer los alfileres que utiliza son iguales a los planos normales otra vez María Herrera buenas tardes señora soy nueva en su canal bienvenida María Herrera y me gusta mucho lo que hace quería saber si en este momento usted tiene venta de tela si tengo ventas de tela vendo facuores vendo retazos cualquier interés en comprar bien sea alguno de mis kits o cuando yo digo kit es el paquete con por ejemplo que es un kit porque hay muchas personas que no saben y está bien no tienen que saber para eso estamos nosotros para explicar este el kit o en mi canal o en cualquier otro canal inclusive de cualquier cantidad de cosas que ya venden este el kit que es un kit un kit es un paquete donde te vienen todas las telas o las piezas que tú necesitas por ejemplo para hacer este cojín en esta oportunidad el kit de este cojín vienen todas las todas las telas que tú necesitas para hacer el tope te va a venir el reverso te va a venir el ribete y el forro interno que es una telita blanca y yo te agrego el cierre o cremallera si después tú no quieres terminar tu cojín con cierre invisible o como tú quieras o sea lo que sí es que la tela del reverso es suficiente para terminarlo de esta manera pero si tú después quieres terminarlo de otra también pero todas estas cosas que yo vendo regla o instrumento lo que sea lo que ustedes me ven a mí usando tienen que comunicarse por mensajería privada en las páginas de facebook en instagram o por un email es como hago negocios violette gonzález buenas tardes doña maria medida medidas del cojín por favor y no olvide decirnos algo del cojín muchas gracias y no olvide decirnos algo del cojín ay que bueno violette me acordaste yo decía que es lo que tengo para un cojín de 45 centímetros cuantos bloques se hacen no sé recuerden que yo no trabajo y ahorita menos menos en centímetros porque menos señora maria con todo lo que estamos viviendo el cojín quedó de 18 pulgadas y media por 18 pulgadas y media violette tú tienes que calcular yo no tengo ni idea no tengo ni idea no tengo ni idea yo sé que muchas personas así como ustedes razonan y piensan en centímetros y metros yo razono y pienso en pulgadas y yardas este y lo que les iba a enseñar violette gracias por recordarme como les dije la tela de fondo se me terminó estaba haciendo unos kits inclusive en uno de los kits va a llevar alguna de las piezas que yo hice el lunes porque a menos que reciba estoy esperando me tocó comprar tela de fondo si la recibo bueno simplemente o sea cada kit va a ir como debe ir en fin lo que hice para poder hacer el cojín con la misma tela de fondo fue unir cualquier cantidad de pedazos y de retazos que me habían quedado luego de estar cortando todos los kits y fíjense que yo creo que va a ser prácticamente imposible que ustedes vean donde están los empates por ejemplo aquí hay un empate aquí hay un empate más que todo fueron en los triángulos miren aquí hay un empate para poder o sea para cubrir todo sobre todo los triángulos los que se los cuadrados que se volteaban no creo que puedan honestamente y estaba pensando ayer cuando lo estaba haciendo voy a hacer una clase de unir pedazos unir y unir y luego formar los bloques porque a veces quizás no tenemos la pieza completa por ejemplo no tenía para sacar cuadrados de tres y medio por tres y medio y dos dos cuadrados salieron completos hay dos que están empatados déjenme ver si lo consigo no aquí hay un empate aquí cuando yo digo un empate es que cosí los dos pedazos o sea pacho pacho por del bueno o Oraima Ríos dice señora Mari unió los cuatro bloques con triángulos en la parte central Oma Oraima ¿de dónde sale este diamante aquí? sale ese diamante es bien sea o esta punta o esta punta fíjate aquí está ok aquí está el primero luego este va así y aquí está el otro y este va así y todos los como decir todas las puntas de este lado de mi hoja quedaron hacia el centro porque quise que fuera este diseño cuando si alguien me está viendo o las personas que están comprando el kilo este jueguen con la posición de las hojas y vean cuál es el diseño que más les gusta tienen cuatro diferentes maneras de jugar con ellas inclusive también el camino de mesa pueden poner todas las hojas hacia una misma dirección pueden poner dos hacia una misma dirección o sea pueden poner las mezcladas como ustedes quieran y de si si lo viste ahoraima yo creo que sí o sea este este es es lo que llaman un bloque secundario este diamante aquí de fondo sale luego de unir los cuatro bloques yo no uní ninguna pieza extra si por ejemplo pongo todas las hojas como decir buscando este cuadrado hacia el centro por decirlo así así y así en vez de un diamante hubiera tenido un cuadrado grandote aquí en el centro de dónde iba a salir ese cuadrado grandote de los cuadrados de las cuatro puntas vamos entonces a abrir el chat nos vemos el viernes se fue la hora si estará si estará funcionando el chat mi mi imagen se fue mi imagen se fue vamos a ver qué dicen Sandra Cordón dice estoy teniendo problemas en verla si algo con a menos que sea a nivel nacional aquí con el internet quizás cuando salga la cómo decir el video en diferido esperemos que no tenga fíjense mi aquí está no no tengo pero el chat está funcionando la estoy viendo todavía Marielos me dice ok dedito hacia arriba gracias Rocío deditos hacia arriba y te invito a suscribirte ok a darle click donde dice suscribirse va a aparecer una campana debes darle también a la campana te va a aparecer se va a abrir otro recuadro donde te van a hacer unas preguntas simplemente dale donde dice todos así estarás mejor conectado conmigo en el momento en que yo me conecte o que yo suba o cualquier actividad que tenga mi canal es la manera como puedes es una manera más efectiva pues de saber de mí de todas maneras también los invito que muy pocas veces lo hago pero los invito a que vayan a mi página de Facebook mi mundo en telas y le des también a que te gusta una vez que le das al dedito hacia arriba ya eres parte de mi comunidad no es un grupo no es algo cerrado ni nada de eso simplemente es una página donde yo la administro donde yo enseño y doy información de por donde estoy lo que estoy haciendo y también Instagram es una página no es para publicar fotos de ustedes o para no funciona como un grupo no tengo grupo no tengo Whatsapp no uso ninguna de esas dos alternativas de verdad que mi tiempo no me da para eso y si no por un email aquí debajo en el recuadro de información está todas mis redes sociales y por allí ustedes me pueden encontrar y quienes han tratado de ponerse en contacto conmigo saben que yo respondo y yo mantengo comunicación abierta con ustedes nuevamente si alguien está interesado en alguno de los kits que yo vendo tienes que comunicarte conmigo por mensajería privada y por allí hablamos de antemano les digo que hasta el día de hoy aún todavía y no sabemos hasta cuándo los únicos países fuera de los Estados Unidos es España y México para los otros países todavía no podemos enviar paquetes pero si tienes familia aquí con muchísimo gusto yo puedo enviarte tu paquete a casa de tu familia y yo sé que hay otras compañías navieras por barco por avión que están llevando paquetes a todas partes del mundo pero la manera como yo envío los paquetes este es por el correo tradicional y normal y aún no todas las fronteras están abiertas a cuidarnos nuevamente a colocarnos nuestra máscara no nos cuesta nada y bueno seguir esperando hay muchas buenas noticias hay quizás ya hay tratamientos ya están hablando de una vacuna pero todavía no hay nada en concreto seguimos en pandemia nos vemos el viernes con el favor de Dios un proyecto más relajado sé que les va a gustar y lo van a aprovechar bastante sobre todo para cuando tengan compromisos de regalo o recuerdos o esas cosas les va a gustar muchísimas gracias a todos los que me acompañaron una vez más disculpen las interrupciones si las tuvieron no es culpa nuestra no está a mi alcance para nada yo no soy técnico de nada de eso y definitivamente no depende de mí de vez en cuando youtube también falla así es y está bien porque imagínense que más servicio público nos hace youtube así que bueno nos vemos el viernes besos abrazos muchísimas gracias por acompañarme y viernes nuevamente a la misma hora ok chao 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 chau Gracias.